No había luna, sendero en el silencio enmohecido, trémula fragancia de lilas, no me olvides, ni gromancia, me olvido de esta hora, penitencio. Hoy hace frío y llueve, diferencio, torrente de lino, os de azonantina, angosta noche que alarga la distancia y danza sin osa con la luna. Mi mano es una lámpara que guía, alusión al instinto de añorarte, mariposa mi vientre con tu boca. Mi voz es caracol de brujería, lengua salada, lengua abrasante sobre tu hombro, desnudo mi boca. ¡Suscríbete al canal!